Inúndame De tu amor Llena mi ser De tu perdón Inúndame De tu amor Llena mi ser De tu perdón Inúndame De tu amor Llena mi ser De tu perdón Inúndame De tu amor Llena mi ser De tu perdón Por tu sangre Te cargas En mi dolor Por tus llagas Me sanas En mi Señor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Me amaste a mí Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Inúndame, inúndame, oh mi Señor Inúndame, 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 oh mi Señor Inúndame, 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 inúndame Inúndame, inúndame, inúndame Eterno amor, eterno amor, eterno amor Me amaste a mí, eterno amor Me amaste a mí, me amaste a mí Eterno amor, eterno amor, eterno amor Me amaste a mí, eterno amor, eterno amor Me amaste a mí Inúndame de tu amor, llena mi ser